La Policía, Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana lograron la recuperación de 900 cabezas de ganado que habían sido hurtadas en el municipio de Puerto Rondón. El operativo se realizó en el área rural del municipio de Cravo Norte. En la vereda San Rafael del municipio de Cravo Norte, en una operación conjunta y coordinada entre el Ejército Nacional, el Grupo Aéreo del Casanare y la Policía Nacional, se logra la recuperación de aproximadamente 900 cabezas de ganado, las cuales habían sido hurtadas en la vereda Aguas Claras del municipio de Cravo Norte, de Puerto Rondón. Destacamos en esta operación el trabajo articulado entre la Fuerza Pública, la cual desplegó todas sus capacidades terrestres y aéreas para llegar hasta el lugar donde se estaba presentando el hecho y donde posteriormente se dio la recuperación de estas cabezas de ganado. Es un ejemplo del trabajo articulado y conjunto que se viene desarrollando en el departamento de Arauco. La Fuerza Aérea Colombiana con su helicóptero Arpia y la población civil fue fundamental para poder encontrar el ganado hurtado en el municipio de Puerto Rondón. Esta operación que fue coordinada con la Policía Nacional, con la Fuerza Aérea, quienes fueron los primeros que ingresaron con el helicóptero Arpia, ubicamos las 900 cabezas de ganado que habían sido robadas en la vereda Aguas Claras. La población civil fue fundamental en el hallazgo de este ganado porque fueron quienes nos informaron, primero el robo del ganado y segundo, nos dieron la posible ruta por donde habían salido estas 900 cabezas de ganado. Hicimos el planeamiento directamente con la Fuerza Aérea y con Policía Nacional y pudimos llegar a la vereda San Rafael en una maniobra de asalto aéreo con unidades con capacidades especiales y en apoyo también con la Policía Nacional, con su grupo de carabineros, pudimos llegar a este sitio y recuperar el ganado. El ganado ya fue puesto, entregado a los dueños allá en el municipio de Puerto Rondón y también la noche anterior estuvimos haciendo la inspección de los diferentes sitios por donde movieron este ganado para dar el parte de victoria al día de hoy a estos ganaderos que pusieron su confianza a la Fuerza Pública y con el trabajo coordinado de la Policía Nacional, de la Fuerza Aérea, podemos hoy lograr este resultado. Según el comandante del Batallón de Artillería Número 18 del Ejército Nacional, Coronel Luis Alberto Ramírez, dijo que en el operativo no se presentaron capturas. No hubo ningún tipo de capturas en el sitio porque el helicóptero de la Fuerza Aérea en el momento que hizo el sobrevuelo, los que llevaban el ganado lo abandonaron. El alto oficial manifestó que aproximadamente cuatro personas fueron las que hurtaron los 900 animales en Puerto Rondón. Aproximadamente fueron cuatro personas las que llegaron a las fincas porque fueron a cinco ganaderos a los que se les habían llevado este ganado. Según la ruta que llevaban los delincuentes con el ganado, iban hacia territorio venezolano. De acuerdo a la ruta que llevaba el ganado, era transportado hacia la zona de frontera, hacia el sector del río y cruzar el río para pasarlo hacia el vecino país. Al parecer, estas cuatro personas son de las finanzas de la guerrilla del ELN que delinquen el departamento de Arauca. Al parecer, es un grupo de finanzas que trabaja directamente con el GAO ELN, con la comisión Rafael Villamizar. Para las autoridades, fue fundamental que los ganaderos y propietarios de los animales denunciaron a tiempo. Los ganaderos denunciaron, fueron las primeras personas que nos dieron a nosotros la información y ya con esa información nosotros pudimos tener la redacción para poder llegar al sitio donde tenían. Las autoridades del departamento de Arauca devolvieron los animales a sus propietarios.